Frankito Altamirano para la Villa Deportiva, amigos. Bueno, punto positivo. Creo que el equipo hoy tuvo carácter, se sacó un buen punto en la cancha muy complicada. Sí, bueno, fue el objetivo que nos planteamos al venir acá. Era irnos con algo. En nuestra cancha nos fuimos con la mano vacía y no podía quedar así. La verdad, antes de enfrentarnos el jueves y el domingo, dos partidos durísimos. Era clave sacar aunque sea un punto hoy. Y bueno, para la autoestima, para sumar. Creo que fue una muestra de carácter de que más allá de que haya muchos chicos, hay mucha actitud y muchas ganas. Muy cerca de llevarse el triunfo, porque tuvieron dos mano a mano, una Maxi Sánchez, otra Portela. Sí, bueno, más allá de eso, ellos también tuvieron las suyas. Creo que era un partido en el que hacía gol, iba a ganar. Y bueno, o si no, era el empate de 0 a 0. Pero creo que más allá de las que tuvimos, ellos también tuvieron las suyas, tuvimos nuestros errores atrás. Bueno, hay muchas cosas para mejorar. Bien, se viene sin mucho tiempo en pensar. Avisaré del jueves y el domingo en Las Palmas. La seguidilla de partidos es importantísima. Sí, bueno, durísimo. Cómo se planteó, muy raro. La verdad, no sé por qué nos jugamos la primera fecha del sábado pasado. Pero bueno, nos tenemos que enfrentar a esto como lo hicimos hoy. Capaz que con un poquito más de juego, pero creo que la actitud es la que tuvimos hoy, la tenemos que tener durante todo el año. Hay cosas para mejorar también en el equipo. Se habló un poco también lo que fue el resultado contra San Vicente que tuvimos el otro día. Capaz un poco mentiroso, ¿no? Por lo que fue el trámite del partido. Capaz la Atlético terminó mereciendo más. ¿Qué fueron los que fueron conversando también ustedes en el vestuario de esta semana? ¿Qué cosas tienen para mejorar? Y bueno, yo creo que pecamos de jóvenes, creo, el sábado pasado nos dejamos llevar por las emociones y creo que teniendo un jugador menos a los 15 minutos era más importante sacar un punto que intentar buscar la victoria Capaz porque es muy largo el torneo y hay que sumar puntos como sea. Si en casa obviamente hay que querer ganar, pero bueno, lo importante también es sumar. No hay que olvidarse eso. ¿Piedes Central Tamirano? Sí, hacemos lo que podemos. Yo, la verdad, la primera vez que juego de Central, el sábado pasado entregué un poquito, pero bueno, yo mientras ayudé al equipo le dije hasta puedo llegar a trabajar, así que no tengo problema. Gracias, hermano. ¿Qué le decía al hincha Atlético? Nada, que se sume, que es muy importante que vas a la cancha, que yo sé que los sábados capaz que querés quedarte en tu casa, con tu familia, pero quiero decirles que hacemos un laburo muy importante durante toda la semana, dejamos muchas cosas de lado y creo que es muy importante para nosotros que vas a la familia, gracias, hermano, como siempre.